Es correcto tu apreciación, nosotros a los señores televidentes podemos afirmarles y demostrarles que este vivero ha cumplido con todas las normas de certificación expuestas por el gobierno de la república. Ahora ingeniero, ¿cuántas plantas hay en este plantel? Pues en el plantel ahorita tenemos un total de 170 mil plantas, de las cuales la fase 1 son 50 mil plantas que tú estás viendo tienen más de 1.50 ya de alto y tenemos una capacidad de entrega inmediata de 50 mil. Inmediatamente si tú miras hacia el fondo, hacia el fondo la parte de allá pegada a la carretera por donde ingresaste, ahí tenemos otras 50 mil que ya también dentro de un mes están de salida. ¿Estas plantas ya están directas y expuestas a la siembra? Es correcto, el productor puede adquirir estas plantas inmediatamente, es por decir que ahorita puede venir a comprar las plantas inmediatamente directas a sembrar al campo. ¿Cuál es el objetivo con el cual el 9 se lleva a cabo la expoventa? Es un lanzamiento, lanzamiento de la venta porque el vivero ya hace un año lo hemos inaugurado, pero la parte comercial ha dispuesto la licenciada Mercedes que debería promocionarse de una manera sacándola de la barda como los beibolistas, entonces ella tomaba bien hacer una expoventa en la cual van a obtener un evento ese día y van a tener muchas sorpresas en las cuales se van a dar cuenta en el momento, no tiene caso que se las diga, pero igual sabemos que va a ser un evento muy bonito y el objetivo principal es declaración de venta de palmas. ¿Esta palma ya está siendo ubicada en el sector del Valle de la Guam? Pues nosotros hemos realizado unas preventas y los productores ahorita se encuentran porque hay un impasse entre la compra y la siembra porque tienen que tener el terreno preparado, ellos pagaron su planta y actualmente están en proceso de limpieza y control de malezas y preparación de terreno, luego van a llevar su palma que hayan comprado. ¿En cuánto tiempo se paga la planta y ustedes pueden tenerla acá en este plantel? Bueno, la planta, nosotros podemos recibir el pago y entregarlas en un periodo, la primera capa hasta el final de diciembre. Ya de ahí para allá la planta empieza a crecer demasiado y debería estar en el campo, ya no debería estar acá. Sin embargo, ya pagada la planta, nosotros tenemos un lapso de dos meses de poderse las tener acá sin ningún problema, dándole el mismo tratamiento que se le debe de dar. Luego que la planta va a cumplir 10 meses y nosotros podemos entregar hasta los 12 meses. Lo expresado por parte del ingeniero residente en este proyecto de Empalma, cuando el próximo 9 se llevará a cabo una expoventa para socializar, comercializar y que el productor que quiera adquirir este producto lo pueda hacer de la forma más pronta. Y aquí se encuentra certificada por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Con la cámara de Renan Vázquez, desde los predios de Empalma, en la ciudad de Olanchito, Ramón Díaz, Noticieros, Canal 23.